Buenos días a todos. Les voy a presentar la actividad 4.4, modificación de las tareas. Nosotros somos el grupo 1, que está conformado por Merli Abril, Jorge Piraquiva y la que les habla, Dayana Páez. Entonces, primero les voy a presentar el análisis y las mejoras de las tareas, luego la descripción de la secuencia de tareas, después el análisis de la coherencia de la secuencia de tareas y finalmente las modificaciones a esta secuencia de tareas. Listo, entonces, análisis y mejora de las tareas. Nosotros concluimos que no vamos a hacer modificaciones a las tareas de aprendizaje. Esto lo concluimos debido al análisis que realizamos de los grafos de secuencias de capacidades de cada tarea en relación con los grafos del objetivo respectivo y esto nos permitió determinar que contribuimos al alcance de la totalidad de cada objetivo de aprendizaje. Además, durante el desarrollo de este módulo, todo el tiempo fue necesario corregir y completar los diferentes elementos de la tarea, por lo que creemos que en este momento ya están completas. Además, encontramos que las tareas están acordes con las habilidades, las destrezas y los conocimientos previos de los estudiantes de séptimo grado de la institución en la que haremos la implementación, que es el Colegio Italiano Leonardo da Vinci. Además, nosotros tuvimos un contexto auténtico, los materiales, recursos necesarios, el agrupamiento y la comunicación e interacción entre los estudiantes. Ahora, descripción de la secuencia de tareas. El orden de nuestra secuencia de tareas es TA1.1 pintar un edificio, luego transporte de mercancías, luego dispensador de jugo y luego viaje. Nosotros escogimos la tarea TA1.1 pintar un edificio como la primera porque nosotros vemos que con los conocimientos previos, que son el estudio de la regla de tres simple directa, nosotros pruebemos que los estudiantes pueden aplicar el principio de proporcionalidad inversa para solucionar la tarea. Luego de haberse enfrentado por primera vez a una situación de proporcionalidad inversa, los estudiantes pueden pasar a la TA1.2 en la que deben buscar nuevas estrategias de resolución ya que el principio de proporcionalidad que usaron en la anterior no es evidente, esto implica un nuevo reto para ellos. Entonces, con el desarrollo de estas dos tareas del objetivo 1, nosotros pretendemos que ellos ya sean capaces de reconocer situaciones de proporcionalidad inversa y la solucionen por medio de diferentes estrategias. Luego, tenemos la tarea T2.1 en la que pruebemos que los estudiantes reconozcan, calculen e interpreten la constante de proporcionalidad y la usen para resolver la tarea. Esperamos que ellos usen los dos métodos, bueno, los métodos que aprendieron en el objetivo 1 para resolver la tarea. Luego, en la T2.2, los estudiantes deben operar con la constante de proporcionalidad inversa. Y establecimos este orden en estas dos últimas tareas debido a que en la T2.2 los estudiantes obligatoriamente deben calcular la constante de proporcionalidad, mientras que en la T2.1 es opcional, digamos que es la introducción a esa parte. Y aquí vemos cómo vamos a organizar las sesiones y el tiempo. Cada tarea va a tomar un tiempo de 45 minutos y pues una sesión cada tarea. Ahora, vamos al análisis de la coherencia de las secuencias de tareas. Listo. Entonces, esta es la tabla en donde vemos la contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. En esta contribución nosotros reiteramos una de las previsiones que habíamos hecho anteriormente, que era que contribuimos principalmente a los procesos matemáticos de formular y emplear. Y en cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales, evidenciamos la mayor contribución al diseño de estrategias para resolver problemas, la matematización y la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. Esto lo atribuimos a que existen diferentes secuencias de capacidades que incluyen procesos en donde el estudiante debe encontrar estrategias nuevas para resolver las tareas mediante la aplicación de conceptos matemáticos, sus operaciones y lenguaje simbólico. Ahora, respecto a la contribución de las tareas a las limitaciones de aprendizaje, nosotros evidenciamos que abordamos todas las limitaciones de aprendizaje previstas, pero en particular sucede lo siguiente, en todas las tareas de aprendizaje se abordan las dificultades de 1, de 3 y de 4. Sin embargo, vemos que en la dificultad de 2, que es asociada a la representación del problema, no se aborda en la tarea de 2.2 debido a que la representación tabular ya está en la tarea. Entonces, no se contemplan los errores asociados a esa dificultad en esa tarea. Ahora, tenemos la contribución de la secuencia de tareas a las expectativas de tipo afectivo. Vemos que, según los totales de la tabla, nosotros contribuimos al alcance de todas las expectativas de tipo afectivo, principalmente a la expectativa EA3. Aunque encontramos que la contribución, digamos que es diferente para cada expectativa afectiva, este es un resultado que nos satisface, ya que contribuimos desde cada tarea a cada una de las expectativas. Pero además, vemos que la capacidad afectiva EA3, que está relacionada con fomentar la autonomía, nos permite aportar al alcance de uno de los principios fundamentales de la institución, que es el que vemos en la presentación en azul, que dice, la finalidad principal del proceso educativo y formativo es la consecución de parte del alumno de un nivel satisfactorio y de autonomía, que le permita desarrollar su capacidad de pensar y de actuar de forma independiente y crítica, y eso lo encontramos en el PEI de la institución. Ahora, en la contribución de las tareas a los aspectos de motivación, vemos que cada tarea tiene como requisito, ay, perdón, nosotros vemos que las demandas cognitivas de cada tarea está al nivel del desarrollo cognitivo y conceptual en matemáticas, en condiciones óptimas de nuestros estudiantes de grado séptimo del colegio italiano Leonardo da Vinci. Además, consideramos que cada tarea y su secuencia constituyen un reto para los estudiantes, ya que esperamos que ellos pongan a prueba sus conocimientos en la solución, pues, de las tareas y tengan la necesidad de buscar nuevas estrategias de solución. Durante la implementación de las tareas, pues, proveemos que ellos se incurran en errores y para esto diseñamos ayudas. Para cada etapa de la tarea, nosotros tuvimos en cuenta interacción tanto entre estudiantes como entre estudiantes y profesor, y asimismo nosotros incluimos un contexto significativo para cada tarea. Listo. Ahora, tenemos el análisis de la coherencia de las tareas. Entonces, como vemos en la tabla, nosotros vemos que cada tarea tiene como requisito la meta de la tarea anterior, y además incluyen en sus requisitos las destrezas y los conocimientos previos con que cuenta cada estudiante. Entonces, con esto, pues, podemos verificar la coherencia de las tareas. Entonces, cada tarea, pues, tiene como requisito la meta de la tarea anterior, que es lo más importante. Y finalmente, tenemos la sección de modificaciones a la secuencia de tareas. Entonces, la secuencia de tareas que nosotros diseñamos tiene las características que nosotros esperábamos desde un inicio y contribuyen a las expectativas de nivel superior a los objetivos de aprendizaje y a las expectativas de tipo afectivo. De igual manera, los análisis nos permitieron constatar que las tareas promueven la superación de todos los errores en los que los estudiantes pueden incurrir. Además, nosotros establecimos que los requisitos de cada tarea, como lo dijimos anteriormente, satisfacen los requerimientos de la siguiente tarea. Entonces, digamos, gracias a todo este análisis que les acabo de presentar, nosotros decidimos que no es necesario hacer modificación a la secuencia de tareas. Creemos que está bien. Y listo, referencias. Gracias.